Te acuerdas hermano cuánto hicimos por hip, te acuerdas, te acuerdas hermano cuánto dimos por hop, te acuerdas, te acuerdas cuando nos hicimos un clip, cuántos temas nos grabamos entre free y free, te acuerdas, te acuerdas cuántos conciertos dimos allí, te acuerdas cuántos pueblos junto a ti yo recorrí, te acuerdas. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de esos egos superados por sufrir, todos esos envidiosos les gustaría ser Blin Team. Oh, Blin Team. Oh, Blin Team. Oh, todos esos envidiosos les gustaría ser Blin Team. Me acuerdo, sigo cuerdo y lo recuerdo todo, conciertos, desacuerdos, rodeaos de lodo, dueños de garitos prometiendo el oro y el moro y codo con codo, todo eso con mi hermano gitano. Oh, mamá, 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 ¿cómo vamos? La gasolina la pagan así que el gallito lo quemamos. Cuando entramos nos miran todos los buenos, saben que esta noche comen pollas en el estreno. Grind and Blab, nada igual, nada que mejore. Un saludo pa' la nueva y pa' la vieja que os folle. Nosotros conocemos el mercado y ya sabemos que los que son realmente buenos no les deja este reno. Me acuerdo, los que vinieron por algo, los que se fueron con nada y los que quedaron después de un tiempo largo. La esencia persiste dentro del corazón, el puto centro agro-hardcore como siempre, Ega y yo. ¿Te acuerdas, hermano, cuánto hicimos por hip? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, hermano, cuánto dimos por ho? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos hicimos un clip? ¿Cuántos temas nos grabamos entre free y free? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuántos conciertos dimos allí? ¿Te acuerdas cuántos pueblos junto a ti yo recorrí? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de esos egos superados por sufrir. Todos esos envidiosos les gustaría servir. Ya no me acuerdo de nada, siempre me acuerdo de todo. Me acuerdo de palos, conciertos con luces, viajes de sangre, bañados en alcohol, de raper caídos del cielo que nunca hicieron cash, de los temazos que hablan y nunca que salieron nada. Tanto del tiempo que pasa, que pasa que nunca que nadie se acuerda de nada. Viajes de pobres batiendo los cobres, robando ladrones, botellas cristal, son amistades compartidas de mis hermanos de agro que son de sangre y no de saliva. Años en la movida, prefiero no hacer na' que rapear por gasolina de lo que nunca me voy a olvidar. De esa sensación contigo dispuesto a reventar cualquier escenario por lejos que estuviera. Cuando agro llegaba, reventaba y curaba tu sordera. Ya lo sabes bro, bien lo sabes prim, lidiando con dueños de galitos que se merecían morir. Maltratados, condenados, valorados como una mierda por hacer lo que nos gusta. No hablamos de leyenda, hablamos de gente normal, rico y ega. Grain and Up como el crack amansando a la fiera. Yo me acuerdo de cantar para unos cuantos y me acuerdo de subir al escenario. Y me acuerdo de no tener ni un duro y partir la gasolina para mover nuestro culo. Y es así lo que viví, experiencias por venir. Yo me acuerdo de todo y todo eso lo llevo aquí. Y nada de eso cambia, nada de eso cambiaría. Por los diez años de amistad que solo el rap uniría. ¿Te acuerdas hermano cuánto hicimos por hip? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hermano cuánto dimos por ho? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando nos hicimos un clip? ¿Cuántos temas nos grabamos entre free y free? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuántos conciertos dimos allí? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos pueblos junto a ti yo recorrí? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de esos egos superados por sufrir. Todos esos envidiosos les gustaría ser Blink Team. A todos esos envidiosos les gustaría ser Blink Team. Blink Team. A todos esos envidiosos les gustaría ser Blink Team. ¡Suscríbete al canal!